¡Woo! 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 Más allá Encontrando vida en el camino Ven días que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Resbuena por la pared creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Regresemos en número En solo un trueno de horizontes Seremos miles Regresemos en número